¡Hola chicos! Yo soy Aynara y bienvenidos a Toca Nari. Pues sí chicos, como veis en el vídeo de hoy estoy súper súper emocionada porque Toca Boca ha publicado este post en su Instagram y como podemos ver pone Toca Life Mix Sneak Peek, que es así como Toca Life Mix Pista y como podemos ver pues es el post típico que suben cuando van a añadir una nueva casita al creador o diseñador de casas de Toca Life World y chicos, bueno, ahora os tengo que contar algo que creo que sí que os lo voy a contar y es que yo ya sé qué es esta localización y cuándo va a salir y bueno chicos, antes de contarnos un poquito eso, vamos a ver este post y como podemos ver pues lo vamos a investigar un poquito así que por aquí tenemos como un rollito de papel con pues el ganchito que se pone, típico en los baños parece que es de oro y el rollito de papel es de dinero después tenemos esta plantita que está súper linda que si mal no recuerdo creo que es de la villa de vacaciones con piscina que tenía como un jarroncito pues azul agua más o menos y pues como podemos ver tiene una nueva maceta que parece un guepardo o un leopardo y está muy 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 lujoso luego tenemos estas gafitas de sol que son así en tonos amarillitos pero creo que también es dorado luego tenemos esto que me encanta que es una estatua de caballo que parece que está como en piedra tenemos por aquí unos billetes, un plátano dorado, bueno esta carita con los ojos de estrellitas, esta ficha para jugar a un juego esta palmera o luces de palmera que parece que es las hojas de palmera doradas y los cocos, los puestos cocos en las luces, está súper lindo y por aquí un lingote de oro y bueno chicos este post está en el Instagram de Tocaboca y si no tenéis Instagram pues para eso os lo enseño la verdad estoy súper emocionada porque salga esta localización bien chicos este post también tiene una descripción que es esta de aquí así que vamos a leerla y aquí pone ¿habéis visto lo que hay en Tocalife Mix? no os podemos decir mucho pero la próxima casita del creador o diseñador de casas está pues luciendo brillante eres nuevo en Tocalife Mix? puedes encontrarlo en la esquina superior izquierda de Tocalife World de la pantalla principal de Tocalife World y bueno chicos la imagen pues que hay en Tocalife Mix os la voy a enseñar ahora bueno chicos aquí tenemos pues esta imagen que está en Tocalife Mix y bueno si el Tocalife Mix ya está actualizado pero cuando lo revisemos pues no comentaré tanto esta imagen pero hoy sí que la vamos a comentar ¿puedes adivinar qué va a ser la próxima casa del creador o diseñador de casas? chicos la verdad no puedo adivinar porque ya sé lo que es básicamente Tocaboca me escribió un correo diciendo lo que es esta casa y cuándo va a salir si todo sale bien así que según lo que me han dicho supongo que su trailer pues vendrá pues muy prontito lo sacarán súper prontito pero bueno ahora bueno está bien ahora os enseñaré ese correo pero primero vamos a investigar esta imagen como podemos ver pues parece que alguien haya quitado una foto porque como podemos ver tiene aquí pues la esquina de una cámara con la batería y aquí tiene como el enfoque aquí tiene pues a qué distancia se encuentra a cuáles distancias está el zoom básicamente tenemos unos arbolitos y tapa como esta casa tan lujosa y tan no voy a decir la palabra porque si no ya sabéis qué casa es y vemos esta piscina con los bordes de cristal súper súper lujosa y parece que es súper cara y tenemos este chico y esta chica que si no os habéis dado cuenta son los dos que hacen el matrimonio en el restaurante lujoso Kernels y tenemos este chico que parece que está como en un flotador verde que parece un billete y está tumbado con esas gafas lujosas y con esa copa dorada y tiene dinero luego por aquí tenemos esta palmera esta terracita tan lujosa tenemos esta barbacoa wow súper súper lujosa tenemos por ahí unas luces en el suelo me encantan y por aquí tenemos pues como otra parte de la terraza que no es la piscina que está esta chica sentada en esta silla rosita que es la que está en el... bueno la chica es del trailer del restaurante Kernels y por aquí tenemos pues una especie de palmerita y por ahí tenemos otra silla rosa y una pues sombrilla y no podemos ver nada más en esta foto pero ahora en lo que os voy a hacer porque os quiero muchísimo y porque sois mis tocanaritos os voy a decir cuándo va a salir esta localización y lo que es bueno chicos que emoción bueno pues aquí está el correo que me envió Toca Boca bueno hoy es 6 de abril del 2021 y pues Toca Boca me envió el correo a las 11 y 19 de esta mañana y bueno si no lo sabéis este post lo subieron más o menos sobre las 7 de la tarde en España así que como veis me enviaron el correo unas horitas antes y aquí pone shiny news to Tokali World hay como noticias brillantes de Tokali World y bueno pone hello you get these emails because you are part of the bla 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 es así como hola consigues este email porque eres parte de bla 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 y aquí pone here comes a little sneak peek on something shiny that many of you have asked for aquí viene una pequeña pista de algo brillante que muchos de vosotros habéis preguntado y bueno aquí está la imagen que subió Toca Boca a su Instagram y pues sí me la enviaron unas horitas antes así que pues sí vamos a pasar a la siguiente parte del correo bien chicos pues esta es la otra parte del correo y wow de este pequeño adelanto que me dio tocado con asoritas antes y aquí pone I'm excited to share with you that we'll be releasing a new home designer house in Tokali World if all goes smoothly the modern mansion will be out next week wow estoy muy emocionada de compartir contigo que vamos a estar pues añadiendo una nueva casa al creador o diseñador de casas de Tokali World si todo sale bien la mansión moderna va a estar disponible la semana que viene y aquí me dieron otro adelanto de la imagen que subieron a Tokali Mix y wow chicos estoy súper súper emocionada y pues supongo que próximamente sacarán el trailer porque básicamente esta semana si me enviaron este correo esta semana y dice que va a salir la próxima semana pues más o menos por la semana del lunes 12 quizás saldrá esta localización y si sale la semana del lunes 12 y hoy es día martes 6 no sé si es martes creo que hoy es martes estoy muy perdida chicos lo siento pues el trailer lo sacarán esta semana también wow chicos esperad ese vídeo en el canal espero que lo saquen prontito porque estáis súper emocionada y también quería agradecerle a Tocaboca muchísimas gracias por la confianza y por mandarme este correo y bueno chicos yo lo enseño a vosotros porque quiero que sepáis también lo mismo que yo quiero que sepáis estos adelantos por ser pues tocanaritos y tocanaritas de esta familia y porque os amadoro muchísimo así que sí chicos pues lo dicho está así que pues muchísimas gracias Tocaboca por mandarme el correo estoy súper agradecida y bueno chicos esperad en el canal el videito revisando bueno investigando el trailer y revisando Toca Live Mix donde no comentaremos tanto esta imagen pero lo veremos a ver si hay alguna encuestita interesante por ahí así que sí chicos aquí se termina el vídeo de hoy si os ha gustado dadle like suscribiros activad las notificaciones para que youtube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo de Tocaboca o el vídeo investigando el trailer o el vídeo revisando Toca Live Mix y también podéis compartir el vídeo con Tocaboca con gente que le gusta muchísimo esta nueva mansión moderna que va a salir la próxima semana supuestamente con si todo sale bien claro esperemos que sí mucho ánimo Tocaboca vamos nosotros podemos vamos allá vamos a ver que tengo muchísimas ganas de ver esta casita chicos porque wow está súper lujosa y también el trailer wow seguramente sale muy prontito si sale la semana que viene la casa sacarán prontito el trailer así que a estar pendientes y ya no me acuerdo ah sí podéis compartir el vídeo con quien queráis nos vemos en el próximo vídeo chao y no le digáis a nadie que os adelante pues esto porque bueno Tocaboca no desvelo lo que es esta casita ni cuándo va a salir pero nosotros molamos mucho así que sí chicos chao